Vivimos en un mundo de facilidad, en un mundo de comodidades. Es muy fácil olvidarnos que a nuestro lado conviven otras realidades que no tienen nada que ver con la nuestra. Por eso son importantes las ONGs, porque miran allá donde nosotros a veces no queremos mirar y sobre todo donde los gobiernos a veces no quieren mirar. Es muy importante la labor que muchas personas hacen de manera desinteresada para que otras personas tengan posibilidades de existir. Yo quiero convocaros el día 8 de junio a que realicéis un acto significativo y divertido a la vez. Salid a la calle con una prenda de vestir dada la vuelta. Demostradle al mundo que todo puede cambiar. De la misma manera que nos damos la vuelta a la prenda de vestir, podemos dar la vuelta al sentido de las cosas. Somos unidos para cambiar el mundo.